Muy buenos días a la familia de El Salvador Goy, a todos los suscriptores, por acá tenemos frente a las cámaras por allí a Don Eliel, a la niña Berta, al nene, a Marielita y a René. Bienvenidos, pues contarles por ahí a todos los amigos y yo creo que para muchos por ahí pues se les hace conocida la voz. Ya muchos han estado preguntando qué se ha hecho Elías, pues acá estamos con ustedes y ya pues les enviamos un cordial saludos a todos y muchas gracias por estar por ahí con nosotros. Yo sé que las cosas no han estado fáciles y están un poquito complicadas y más en esta familia, pues ustedes ya se dieron cuenta qué es lo que está pasando en esta familia. Bueno, les comentamos el día de hoy que su servidor por acá viene a traer a Don Eliel hacia el médico. Bueno, vamos a conocer por ahí de ello, ¿verdad? De Don Eliel hacia dónde quiere que hoy este día lo conduzca. Pues ahorita pues no voy a poner en manos del doctor para que él me va a traer a Santana para que él me va a hacer la operación. Este día Don Eliel va a ser intervenido quirúrgicamente. Vaya a eso la cirugía que le van a hacer es de los cálculos en la vesícula me parece. Cálculos en la vesícula. Pero no ha sido solo eso lo que usted está padeciendo. Sí, hay más problemas. Hay más problemas. Ese es uno de los problemas grandes, ¿verdad? Que tiene más agobiado. Don Eliel. Más agobiado y algo que le puede intervenir quirúrgicamente. Así es. Don Eliel, ¿cómo se siente usted este día sabiendo de que va a ponerse en manos de Dios prácticamente? Porque es Él a quien se somete, ¿verdad? Pues si se le deja toda la fe de uno. Porque Dios es primero y después son los doctores. Así es, pues yo siento que primeramente ya me puse en las manos del Señor y el Señor va a hacer la obra que va a actuar a la hora de que este cirujano esté haciendo la intervención. Y yo siento que apoyado de todos mis amigos y todos los productores y todos los que me están apoyando, pues me siento bastante fortalecido. Y agradecido con Dios y con todos ellos por la buena voluntad que han tenido de prestar ese buen servicio que me han dado, que no es tan fácil, pero poco a poco lo hemos conseguido. Gracias por todos los hermanos allá que están en Estados Unidos. Gracias por la familia también que se unieron. Y gracias a todos, pues yo me siento ahorita. Tengo la enfermedad, pero la enfermedad me agobia, pero además me agobiaba más la... La escasez del dinero. La escasez del dinero. Gracias a Dios, pues y a ustedes, pues ya se les contestó, pues ahora me quedé en las manos de Dios y del doctor que me va a hacer la cirugía. Eso es lo más triste, don Eliel, cuando a veces uno se encuentra en dificultades y no hay de dónde echar mano. Así es. Niña Berta, ¿usted cómo se siente? Pues yo me siento agradecida con Dios por todo lo que los ha... Por la vida que los ha dado principalmente, tantos años de vida que los ha dado, pues pero... Le agradezco muchísimo a Dios por esa meta que alcanzamos a llegar, con ese dinero que reunimos, porque usted sabe que sin Dios no somos nada. Así es. Él es el principal que debemos de pedirle, adorarlo y glorificarlo y alabarle. Porque es el único que debemos de agradecerle todo lo que él ha hecho con este dinerito que hemos reunido a través de todos los hermanos que se han unido a la causa de todos nosotros. Y muchas bendiciones para todos los hermanos, les deseo. Gracias, Niña Berta. Mire, el tiempo está bien complicado y les digo desde ya, gracias a todas esas personas que a pesar de las dificultades, muchos amigos, suscriptores, seguidores de los canales de El Salvador Go están sin trabajo. Pero yo por ahí platicaba, verdad, con algunos y me dicen, pues vamos a ver de qué forma les podemos ayudar allí a don Eliel, porque he visto que está bastante malo de salud. Y créanme que entre las dificultades, ahí han estado siempre los amigos apoyándolos y aquí se ha visto, verdad, y ustedes saben de que lo que usted da no se queda así nomás. Dios lo recompensará al doble, así es. Algo que veo yo en esta familia, en don Eliel y la niña Berta, verdad, que están bastante tranquilos, verdad, confiando siempre en Dios. Porque lo están dando la fuerza. Así es, porque... Después mi papá ya se puso en manos de Dios, le vinieron a hacer oración. Él pidió oración antes de ir a la operación y pues ya se le hizo y ahorita pues ya Dios sabe lo mejor. Así es. Como estábamos diciendo, no hay mejor, pues, cómo sentir plena confianza en que las cosas van a salir bien, que dejando todo en manos de Dios. Y yo siento que eso lo hemos hecho desde el principio. Y ese poquito de fe que tenemos es lo que nos ha ayudado muchísimo porque la verdad estos días atrás veíamos ese camino pues cerrado para llegar a esa meta de reunir ese dinero. Y ahora pues llegamos y pasamos esa meta. Así es, ha sido bien difícil, bien difícil porque la verdad hasta el grupo, verdad, pues está bastante distanciado ahorita. Como ustedes sabrán, pues no hemos estado, bueno, al menos yo no he estado con ustedes por un tiempo, pero siempre en las necesidades extremas, como les he dicho, siempre ahí estamos tratando de ver qué se pueden hacer por los demás. Y a toda hora, como les he dicho, sea de día o sea de noche, pues háganlo saber y ahí estamos siempre para movilizarnos sin importar, verdad, pues, lo que pase, verdad. De hecho, sí, vamos a tener necesidad después de lo de la operación porque va a ver que están lo llevando en la curación. Un día sí, un día no, porque a Menchito así, un día sí, un día no iba, pero no se sabe él cómo lo va a decir. Pues, primeramente, Dios todo le va a salir bien a don Eliel y les pedimos las oraciones ahí a todos los amigos también, verdad, que oren mucho por todo el grupo y especialmente por don Eliel y por esta familia, verdad, para que Dios dé fuerza. Así es de que vamos a proceder, verdad, pues ya al carro, verdad, para poder, pues. Así es de que vamos por ahí, verdad, con don Eliel. Creo que pase el carro aquí. Ya para el médico, verdad, que vamos allí a llevarlo, verdad. Para que pueda ser intervenido quirúrgicamente, así de que vamos ahí a abrir por acá para. Bueno, ahí tenemos a don Eliel, verdad, quien va a abordar en estos momentos allí el vehículo donde va a ser trasladado para Carasucia, hacia el centro médico, me parece, donde un doctor lo va a recibir y va a ser trasladado para Santa Ana, verdad. Va a ser trasladado para Santa Ana. Así es de que voy a dar las cámaras en manos por ahí del amigo René, yo creo que vamos a grabar un poquito del recorrido que vamos a tener. Un poquito porque, pues, está bueno, está bueno, René, entonces, pues, ahí, todo le va a salir bien, primero, Dios, Eliel. Sí, y ahí, pues, aquí vamos a estar pendientes, usted no se preocupe, vamos a estar pendientes nosotros y todo. Exactamente. Y ahí estamos, René, siempre, pues, ahí los mantiene informados. Claro que sí, será ahí con el, bueno, este, al nomás, Yen, si regresa, se va a traer este teléfono. Va, está bueno. Bueno, pues, Mariela, yo me voy y, pues, voy a ir por. Va, pues, entonces. Va, pues, Lía. Es que le va a traer una toallita ahí, la niña Berta, Lía. Bueno, hay que le vaya bien, entonces, y no se aflija, por favor. Saludos a todos los amigos, suscriptores, al troquero y al ruso, al papá Carlito, Dios me lo bendiga. ¿Quién? A mi papá Carlito, que siempre está ahí pendiente. Ay, saludito para Carlito. Saludito para la familia, para la familia Torleto. Decirle a los amigos, suscriptores, que nosotros quisiéramos ir, pero no podemos. Ajá, exacto, exacto, no se puede salir mucho. Solo va a ir mi esposa y va a ir René, porque ellos tienen permiso de andar, pues. Nosotros, los otros estamos amarrados. Sí. Los otros estamos amarrados. Aguera la moto y para abajo. Ah, no, llena la ya, si yo me voy a ir. Jajaja, qué bien. Este es el paquete, yo estoy en pañuelos. A ver, pues, Dios me lo bendiga. Venga, venga, y todo se va a salir. Donde Dios. Ay, aquí yo voy a mi esposa para arriba, René. Sí, para abajo vamos. Nos fija, va a querer que se vea para arriba y nosotros vamos para abajo. Bueno, pues, entonces, que les vaya bien. Va por ahí, ahí nos tiene ahí informados, René. Sí, sí, claro que sí, ya saben. Ahí pendientes de los teléfonos y ahí los vamos a tener informados. Exacto. Va después. Dele, mi rey. Dele, dele. Ay, seguro. Dele, mi rey. Esperamos, pues. Va, pues, bichos. Salud. Salud, María. Salud. Así es de que ya, como pueden ver, ya nos encaminamos. Les prometimos ahí a los amigos suscriptores, Jensi, que les íbamos a grabar un poquito del recorrido. Jensi, que es donde vamos hacia el, hacia el del doctor. Que de allí donde el doctor, él, pues lo van a, el doctor, de allí lo va a movilizar él para Santa Ana. Para Santa Ana, sí. Donde él va a, va a ser, de operar. Ajá. Así es que, así, así están las cosas. No le vamos a grabar el recorrido completito hasta allá, porque por el teléfono no tenemos suficiente memoria. Sí, así es. Porque solo estamos grabando con la memoria del teléfono, porque como saben, pues las cosas están bastante difíciles. No nos, no nos pudimos ahí, ponerse acuerdo para ir a traer una cámara y con suficiente memoria. Sí. Pero, así, así nos encaminamos, amigos suscriptores, con mi suegro, para donde el doctor, pues decirle de que, oren por nosotros, y pues nosotros confiamos en que todo nos va a salir muy bien. Así de que aquí vamos ya, rumbo a pasar ya casi, Quilapa abajo, ya estamos dejando Quilapa arriba, que es donde nosotros vivimos. Sí. Agradecerle a todos los amigos suscriptores que, que con sus oraciones han estado pendientes allí, agradecerles mucho, y eso ha sido de una gran ayuda ahí para nosotros, porque, pues solo así las cosas pueden... No, no, así lo podemos mover, porque nosotros en otra situación, pues no hay tales. No hay tales. Sí, pues muchas gracias. No nos cansamos de, en otra de CELES, ¿verdad? Ajá, así es que aquí vamos ya por la escuelita. En la escuela de Quilapa. En la escuela de Quilapa. En la escuela de Quilapa, donde ya salen los bachilleres. Donde ya salen los bachilleres, ya ahí salimos uno. Ajá, ya salimos unos de segundo y de tercero. Después, solo comeritos salen ahí, para los guatales, salen nomás. Sí. Y tortilleras. Sí, tortilleras, y los diagos. Sí. Padres de familia también. Padres de... Ajá, padres de familia y madre... Ajá, padres de familia y madre... Ajá, padres de... Y con eso nos servimos. Los gradúas. Ajá. Los gradúas. Así es que aquí vamos saliendo ya de nuestro caserío Quilapa, decirle ahí al amigo Javier Reyes, que por aquí vamos pasando por donde viven sus padres. Por aquí vive el mero Moncho, Moncho. Así es que aquí vamos pasando los lugares donde ustedes conocen perfectamente, amigos. Aquí pues vive Manuel Menjivan. Y ahí vamos, ahí vamos bajando. Así que poco a poco, despacio, nos vamos acercando a ese lugar donde vamos a llegar allá con Isabel. Así que como les dije al principio, agradecerle a los amigos suscriptores que nos están apoyando con sus oraciones y también agradecerle a los que nos apoyaron con dinero, con su ayuda económica. Decirle que muchas gracias, que ustedes hicieron posible lo que nosotros creíamos, algo imposible. Sí, pues yo tenía bastante envenido, pero por otra parte pues me ponía triste por el tiempo que estamos viviendo. Claro, ajá. Pero gracias a Dios pues sí se pudo. Sí. Y pues ya vamos a vivir también. Sí se pudo y pues como me dijo ayer el amigo Troquero, ya hicimos nuestra parte, me dices, pues hoy vamos a dejar todo en manos de Dios y él hará pues, él hará ahí lo demás pues que es ayudarnos en que todo nos salga bien. Bueno, así es de que con estas palabras, con estas imágenes vamos a despedir este video, gente. Y ahí saludos a todos los amigos suscriptores. Ya cuando lleguemos allá pues vamos a volver a grabar ahí. Que es pues donde vamos a llevarlo donde el doctor. Ajá. Ya usted pues se viene y ya nosotros nos quedamos por allá. Así es. Bueno y así nos vemos ahí al próximo. Próximo. Próximo.